Una niña de nueve años escapó de la vivienda de su padre por los maltratos que recibe cuando éste se va a trabajar. La infante, cuyo nombre e imagen se omiten por razones legales, dijo que la decisión de huir de la casa donde estaba, responde a que su hermanastra la golpea y la agrede verbalmente. ¿Por qué? Porque la hija de la mujer de mi papá, mi papá está trabajando y la matas también, entonces y los hijos y la hija de ella era más grande y me mataron y me dicen muchas malas palabras. ¿Y dónde tú vives con tu mamá? En la... en la... en la javela. NTN IDALMIS Arias